El talentoso Camilo Blanes Ornelas, fue visto caminando por las calles de Madrid, esto contestó al ser entrevistado. ¿De quién has estado acompañado? Pues de... mucha gente, mucha gente alrededor del mundo y gente cercana a mí. Claro que sí Camilo, te acompañamos en pensamiento y oraciones y lo seguiremos haciendo mientras Dios lo permita. Estamos muy contentos porque te vemos muy recuperado, eres muy fuerte y hoy eres, un hombre nuevo. Desde la distancia te apoyamos y deseamos lo mejor de la vida para ti y los tuyos. Recibe nuestros saludos desde la lejanía física, más no afectiva, porque formas parte de nuestra familia. Así lo sentimos cuando estuviste delicado de salud. Que Dios te colme de bendiciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.